Bienvenidos a Soróscopo de Bolivisión. Llevamos varias semanas en cuarentena y el estrés es aliviado de diferentes formas por cada signo zodiacal. ¿Pero estás seguro que utilizas el método correcto? ¿Sabes realmente cuál es el mejor método para tu signo? Pues te lo diremos. Toma nota en 3, 2, 1. Los de Arias son personas muy enfocadas en sus tareas. Es decir, son personas muy ocupadas que no suelen tomar un tiempo de descanso. Tanto así que su ritmo de vida, tarde o temprano, les exigirá un tiempo de recuperación. Arias, es momento de tomar un tiempo para ti mismo. Recuerda que todos los signos del zodíaco son únicos y auténticos, con características particulares que les hacen diferenciarse de otros signos. Ese es el encanto del zodíaco. Eres único y diferente. Te espero en mi página de Facebook, Paola Sánchez, Bolivisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!